Último trasladarles que la situación en los municipios de Cantabria de más de 5.000 habitantes que tienen tres o más indicadores epidemiológicos de riesgo extremo son Astillero, Castrurdiales, Laredo, Santander, Santoña, Reynosa, Santa María de Callón, Colindres, Reocín, Mediocudello, Polanco y Entrambasaguas. Los municipios de menos de 5.000 habitantes en los que estamos observando una aceleración de la incidencia acumulada con un comportamiento casi vertical muy preocupante serían Corrales de Buelna, Riva Montán al Mar, Miengo, San Vicente, Suances, Azas de Cesto y Campo de Suso. Es, por tanto, que aunque hay un ambiente de máxima precaución y atención en toda la comunidad autónoma, sí que es cierto que en estos municipios con todavía más intensidad pedimos a la ciudadanía que mantenga las medidas de distancia, de limitación del contacto social y de respetar todas las medidas preventivas.